Si wey es que iba yo asi wey y de repente Pero no mames mira como dejó allá arrastrado el propio Y me paré wey Si wey me paré wey Pero hizo el slide sin la rueda wey Si wey, no 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 todavía venía con la rueda Ah verga Yo la vi volando hacia acá wey Día естественно 見て listo Un plan osh y hasta se ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!